Es muy duro, es muy complicado, porque prácticamente no tienes día para ti. No tienes un día que dices, este día es para mí y voy a hacer lo que a mí me apetece. No, 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 o sea, es que ser un deportista de alto nivel requiere eso. Cuerpo y alma, entrenar, entrenar, entrenar y entrenar. Un día de descanso y luego las siguientes semanas seguir entrenando, entrenando, entrenando y entrenando. Que a mí me encanta, pero está bien, pero eso es lo que... Eso es el sacrificio de ser deportista de alto nivel.